La ex vicepresidenta Roxana Valdetti espera para ofrecer su primera declaración en la audiencia que se lleva a cabo en el juzgado primero B de alto impacto, dirigido por Miguel Ángel Gálvez Aguilar. Valdetti brevemente informó acerca de sus datos personales al inicio de la indagatoria. Hasta el momento el Ministerio Público ha presentado por lo menos 20 escuchas telefónicas, con las cuales buscan que la Judicatura pueda ligar a proceso a la exfuncionaria en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. Según el ente investigador, Valdetti habría recibido 28 millones de quetzales por actividades ilícitas, por las cuales se le acusa de los delitos de caso especial de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo. El ente investigador detalló que la red criminal habría operado de mayo 2014 a abril 2015, periodo en el cual se presume que ingresaron al país 1.561 contenedores de forma anómala. A la sala donde se encuentra la ex vicemandataria solamente se permitió la entrada a los medios de comunicación y el público sigue la indagatoria por medio de una bocina, que el personal del organismo judicial ubicó en uno de los pasillos. Elementos de la Policía Nacional Civil se han desplegado afuera y adentro de la sede del organismo judicial para evitar inconvenientes en el inicio del proceso. Valdetti fue trasladada al recinto durante la madrugada de hoy, desde el cuartel Matamoros en la zona 1 capitalina. La audiencia continuará mañana martes. Para DCATV informó Carlos Alonso.